Toda la noche No me importa en tu forma, no tanto en tu amor Pero con tu amor Toda la noche Estaría animando Estaría cuidando Con la vida, mi vida Que la vida no contiene No me importaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida Al serán angustia Desesperación Toda mi vida Estaría contigo No me importa en que forma Y donde me como Pregunto a ti Toda mi vida Toda mi vida Estaría contigo No me importa en que forma No me importa en que forma No me importa no me importa en que forma Pregunto a ti Gracias por ver el video.